La ciudad está y sigue dividida, mientras algunos están contentos con la llegada de un moderno mall que les evitará viajes a Puerto Montt, otros, y principalmente los que viven en las cercanías, ya no dan más. Y no es para menos, porque aseguran que los trabajos de construcción les ha significado daños importantes a sus propiedades. La casa se dio aproximadamente unos 15 centímetros, los daños estructurales, pero como te digo, nadie se responsabiliza nada. Los daños estructurales de las viviendas, las propiedades se están inclinando, están ya con varios grados de inclinación. Hemos tenido roturas constantes de la red de agua, afortunadamente no hemos tenido roturas del gas, pero también eso es peligrosísimo. Entonces, yo creo que ha sido una sumatoria de hechos que han ocurrido que esto jamás debía haber sucedido. Sentimos el daño en forma inmediata en las propiedades circundantes y desafortunadamente hasta ahora no hemos tenido respuesta. Se han tocado puertas y desafortunadamente no hemos tenido respuesta de la empresa PASMAR con respecto a la reparación de los daños provocados por la construcción. Con el tronar de las máquinas, nada ni nadie se ha salvado, ni la gruta de la parroquia ni el cuartel de bomberos. El río, ese movimiento de tierra, como son muy profundas las excavaciones que hizo el mall, y eso yo lo vi, se dio, afectó a todo esto lo que es la gruta. Por eso usted, también, el requebrajado, el cemento, bajo, se bajó. Poco tiempo después que comenzó la construcción del mall, que ustedes aprecian ahí cerca, hemos tenido problemas con nuestra estructura, especialmente las losas, sobre las cuales están los carros bombas. Ya se están hundiendo y obviamente eso está comprometida la integridad de la infraestructura nuestra. Ante el nulo interés de la empresa, las familias pidieron una reunión con el privado donde expusieron su situación, instancia en que PASMAR comprometió asumir las reparaciones y costos de todos los inmuebles perjudicados previo a catastro municipal. En dos semanas más lo que vamos a responder son dos cosas. Una es que nos pongamos de acuerdo a hacer el catastro, que nos abran las puertas los vecinos de sus casas para poder entrar, que nos digan cuáles son las fallas que ellos ven, y nosotros entrar a evaluar esas fallas, digamos, y colocarle la fecha, esperar terminar la obra y poder determinar cuándo se hacen. Esperemos que la reunión, si es, se comprometan a lo que ellos dijeron, me dejo un poco más conforme, pero es que ya reuniones hemos tenido y ahí queda. Son palabras que se la lleva el viento y habíamos tenido una reunión hace aproximadamente un año y quedó igual. Esperemos que el compromiso que hizo la empresa hoy sea efectivo y sí lo puedan cumplir. Los detractores del mall crearon hasta un movimiento para visibilizar los efectos negativos al desarrollo urbanístico, turístico y patrimonial. Aún así, PASMAR sigue adelante con un avance de un 77% y donde se espera estar terminando a principios de noviembre.